Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de las cosas de El Aventurero Hoy estamos en el bosque vertical del Valles Buenos días por la mañana Y hoy tenemos que felicitar a África porque hoy es su cumpleaños ¡Cumpleaños fatal! Y ahora nos vamos a ver a nuestros colaboradores Que están en las Tironias ahora mismo Nosotros nos hemos subido en las Tironias Luego pondré unos cuantos fragmentos de ello Y ahora nos vamos para allá Estamos en directo para nuestro canal de Youtube Monitores Saludar ¿Dónde está Manu ahora mismo? Está aquí dentro ¡Todo puede! Se murió Mira como que facilidad Ya está Estamos en directo Y esta es Mónica Una de las realizadoras de estos vídeos Y ahora es la hora de Mónica Aquí los chavales la han liado Para ayudar mucho de la bar y poco Ah, vale Sal, sal, sal Oh, ya estoy aquí Ahora vamos a entrevistar a Manu Que es uno de los supervivientes de esta cosa ¿Qué tal estás hoy? Estoy un poco cansado y sudado Pero la experiencia valió la pena Bueno La verdad que sí Bueno, le dejamos ir que tiene prisa Muchas gracias Siguiente superviviente Estela Tan tranquilamente va sentada Caminando en el aire Ahora vamos a entrevistar a otra superviviente de esta cosa ¿Qué tal le ha parecido la experiencia? Muy bonita Bueno, le dejamos ir que hay gente que se quiere tirar Siguiente que se va a tirar Mónica Mónica Que ya te lo he grabado unas cuantas veces Tírate ya, venga No se le oye Y ahora vamos a entrevistar a la última de supervivientes Ha estado muy divertido con ellos dos No te he preguntado Pero bueno Hasta luego Pues nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dejenlo allí y suscribiros Y suscribiros también al Final Four Team El segundo canal de este canal Ya hemos publicado la segunda canción La primera canción Digamos Diamantitos Que solo tiene 13 visitas Y por favor necesitamos Diamantito Necesitamos mis organizaciones Hasta el próximo día